Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo día del... Ya me perdí el día que era. ¿Ocho? Día ocho. ¿Día ocho? No sé. Muy bienvenido a todo el mundo al día ocho del doble doble All Star Trip. Como nos recibió Indianapolis a pura nieve. Pensamos que iba a ser un poquito, pero no paró en todo el día. Por suerte Adidas nos tiene bien abrigados. Yo soy Nicolán, de esta conmigo Ignacio, Pablo, Barrón. Y yo le tengo que preguntar, ¿cuánto frío tenés Nachi? Muchísimo, pero ¿qué importa, no? Porque el calor está acá, en el Juego de las Estrellas, en donde llegamos bien tempranito. Ya nos vimos con Fabricio Berto, por ejemplo, con Leo Montero. Estuvimos en un evento de Adidas y ahora estamos en el Juego de las Celebridades, o mejor dicho, en la previa. Más tarde se vienen los talentos del futuro. Y ese es el plato fuerte de esta noche. Acompáñanos. Este es el momento oficial de la Juego de la Inglaterra. Vamos a recoger nuestras provinciales. Ya tenemos nuestra provincial. ¿No? La foto. Pache. Muy decente. Amigos, ya estamos en el Lucas Oil Stadium. Esta es la casa de los Indianapolis Colts de la NFL. Y ustedes me dirán, ¿pero una cancha de básquet adentro de una de fútbol americano? Bueno, se va a usar la mitad del estadio y la otra va a quedar anegada o para otro tipo de evento. Mientras nos vemos a AJ de los Backseat Boys, les cuento que acá no hay parqué, muchachos, porque en el Lucas Oil Stadium esto es todo retroiluminado y va a tener modificaciones, como por ejemplo cuando Sabrina y Onescu te van a querer batallar contra Steph Curry. Así de gigante es la sala de prensa. Dato no menor, esto está preparado para el evento de hoy, de las celebridades, y para mañana, tres puntos. ¿Celeridades? Acá estoy. Y a ustedes que les gusta el backstage, miren con qué nos encontramos. Este es el escritorio en donde se van a sentar los jurados del concurso de volcadas. En uno de estos, Wade puso su infame nueve. Tenemos una recepción espectacular de parte de Adidas, enfocada específicamente en Adidas Basketball y en todas sus siluetas. Hay cosas que a mí particularmente me sorprendieron, que nunca antes había visto ni en mocks de internet. Y ni siquiera están a la venta todavía. Esto es el futuro, pero del futuro. Mirá la nieve cómo cae. Es tremendo. Bienvenidos, amigos, al Gamebridge Fieldhouse, la casa de Indiana Pacers, que será el hogar de la velada número uno. Las Rising Stars se van a ver las caras con cuatro equipos diferentes acá. A ver si compramos alguna cosita, ¿no? Pero pará, te tiro contenido. Te tiro contenido. No, 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 no. Después. Lindo detalle en el anillo del estadio de los Pacers para los Hall of Famers de la franquicia. Reggie Miller, obviamente, el Pacer definitivo. Está acompañado del resto de los jugadores que ya forman parte del Salón de la Fama, como George McInnes, Mel Daniels, el coach Leonard, Tamika Kachins, la jugadora que hoy será entrenadora de uno de los equipos del Rising Stars Challenge, y Roger Brown. Ya estamos en el escritorio para ver el partido, pero lo importante es que la entrada regalaban trading cards y ustedes saben que estamos locos por la naranja y por los productos que se pueden abrir. Este es el unboxing del primer paquete de trading cards. Son todos de Rising Stars, ¿no? Exacto. Son todos de Rising Stars. Esto te lo dan gratis en la entrada. A ver. Esta es tipo genérica. Derek Lively, de Second. Cazón Wallace, Branding Manchetti. Scoot Henderson con Magdaña Larga, no sé qué no. Otra vez Derek Lively, te la regalo esta. ¿Un repe? No, y otro. Cazón Wallace, te la regalo. A ver qué me tocó a mí. Quiero a Chet o a Jalen Williams, ¿no? Jaime. Bueno, ya tenés una carta mejor que la mía. Jordan Hawkins. Scoot Henderson. No, ya la tengo. Y Derek Lively. Chet. ¡Opa! ¡Bueno! Y así levanta la copa el Team Jalen con, obviamente, Ed Holgren y Jalen Williams en el mismo equipo. Sam Presti está brindando en su casa. Están descansados, pero sonrisa, al fin y al cabo, porque llegamos. Estamos en el All Star Weekend, estamos en Indianapolis. Y si bien, como habrán visto en el video, el clima no fue el ideal, ni mucho menos. Tuvo un momento medio romántico. Ahí la nieve cayendo sobre nuestra cabeza. Estábamos contentos, efusivos, pero claro, los que vivimos en Buenos Aires no estamos acostumbrados al tema de la nieve y la nieve se empieza a convertir en barro, también en hielo duro. Las cuadras empiezan a hacer trampas, cazacaídas, los bloopers que uno ve en la tele o en las redes sociales se empiezan a dar acá y nosotros íbamos como pisando cáscaras de huevo por la calle para no caernos con una temperatura muy, pero muy fría, Nachi. Sí, es así. Salimos muy temprano de Chicago rumbo a Indianapolis sin escala, es un vuelo cortito. La diferencia horaria respecto a la Argentina, en Chicago es de 3, o sea, está 3 antes y en Indiana es de 2. Y cuando llegamos ya nos encontramos con un aeropuerto que estaba muy bien lookado con la estética de All Star, obviamente, y una onda bastante importante en la ciudad. Yo tuve la oportunidad de ir a otro All Star en Cleveland y no sentí eso, que sí me pasó en este All Star. Sí, muchos pasan por debajo del radar, todas las cosas de G-League, de Overtime Elite, de 2K, de shows musicales. Hay de todo y es imposible cubrirlo todo, los eventos empiezan a pisar en horarios, empiezan a ser realmente complicados de asistir. Nosotros, por nuestra parte, tuvimos la suerte de ser invitados a un evento de Adidas en donde, Nachi, tuviste la suerte de ver algo que no se había visto ni siquiera en internet. Te vi bastante contento con eso. Sí, estaba bastante fusivo porque hay un montón de cosas que vieron la luz por primera vez de manera oficial de lanzamientos que esperamos, somos optimistas, no sabemos qué va a pasar en la Argentina. Solemos tener un delay más o menos de 6 meses para lo que es lanzamientos internacionales, pero lo van a ver en un reel especial de lo que fue ese evento, que es un lugar dedicado a Adidas Basketball acá en Indianapolis. Y volviendo al tema de All Stars y todo lo que decías de superponer eventos, bueno, nos pasa con algo que es supuestamente la punta de lanza, que era el juego de las celebridades. Se pisaba directamente con el juego de las Rising Stars. Sí, estadios distintos, más o menos 8 cuadras de diferencia, pero claro, con 4 grados bajo cero y nieve con viento. Se nos hizo un poco complicado ir, los transportes ya nos llegan. Para que sea una idea, nos tomamos el transporte oficial del hotel de la prensa, que no sé que nosotros estamos, hacia el estadio. Eran 7, 8 cuadras y tardamos 40 minutos, que nos vino bárbaro porque metimos terrible power nap. Pero, para que se den cuenta de los tránsitos, cómo está la ciudad y la dificultad del clima. Llegamos al partido de las celebridades y lo primero que vemos es el piso, que bueno, lo vieron antes en el video. Está muy bueno, pero el estadio estaba al 15%, como mucho. Sí, estás siendo bastante optimista. ¿Te gusta la decisión de la NBA de superponer los eventos? Porque el partido de las celebridades era a las 7 y el de Rising Stars, el de Rookies y demás, es a las 9. Me parece que atosigar con eventos nunca es una buena decisión, de todas maneras. Creo que también estamos aprendiendo y creo que en este aprendizaje, me parece que tomamos la decisión acertada de estar poquito tiempo en el juego de las celebridades, que realmente es eso, digamos. Es como muy lúdico, mucha gente quizás no tiene experiencia con el básquet, o sea, es un relajo el partido. Lo que queríamos ver era el piso. Y un detalle que no dijimos, pero que sí, seguramente escucharon en el video, lo voy a repetir por las dudas. Esto fue en el Lucas Oil Stadium, que es en el estadio de los Indianapolis Colts, que es una cancha de NFL. Es gigante, la parten a la mitad y tenés la mitad y aún así, con la mitad del aforo, solamente el 15% estaba ocupado. No solo eso, sino que todo el estadio está preparado para recibir, no sé cuánta gente recibe de Indianapolis en fútbol americano por fin de semana, que juega de local. Entonces también estaban vacíos los anillos. Era como una sensación bastante de tristeza del estadio. Me parece que la NBA obviamente lo va a rever esto y va a tratar de que el evento se juegue en el mismo estadio que el Rising Stars y sea un evento compuesto porque dividir la propia gente que puede ir a tus eventos, me parece que no es la mejor decisión más allá de que vos quieras mostrar cosas diferentes en uno y en otro. Vayamos al Rising Stars, que era en el estadio de los Indiana Pacers. Otro evento, otra cosa, jugadores NBA jugando, no defendiendo, atacando nada más. Pero obviamente mucho más divertido. Tuvimos la chance de ver a Wemby, de ver a Holmgren, de ver a Jalen Williams, de ver a los jugadores de la G League, a Ethan Almanza. Es un evento bastante más divertido, aunque te voy a decir que todo el tema de la presentación y de todo lo que pasa entre partido y partido, a nosotros que quizás venimos con un trajín largo del día se me hizo un poco largo a mí también. Sí, quizás le faltó dinámica porque la presentación era según cada duelo. Claro. Entonces eran de a dos, eran cuatro equipos en total. El formato es interesante, Nico, pero me parece que hay que buscarle una vueltita más de tuerca para que sea más dinámico, más rápido y que fluya de otra manera. El evento es tope de gama. Sí, estuvo bueno. Comparado con el juego de las celebridades, es un 10 al lado de un 4. Sí. Y no, no, está buenísimo. Creo, lo decía más en pos de optimizarlo. No me parece que esté malo. Y creo que hay un montón de talento que me parece que tiene mucho valor. O sea, Wemmeñaba tiró dos caños en ese partido. Y hay un factor que me pareció interesante y que no lo valoré todavía y que no lo charlamos, que es que los jugadores de G League se juegan el laburo y se juegan a mostrarse con franquicias y me parece que estaban a otro ritmo. Entonces era como que daban un poquito más. ¿Vos sentís que no? Yo no creo, no creo que se jueguen mucho. Me parece que más bien es un show. Creo que es un show. Me parece que tienen la chance de mostrarse y de ser observados permanentemente. No es que ningún scout los va a venir a ver a este partido en vez de verlos en un partido. Así que realmente lo que sí creo es que se juegan es quizás un poco de hacer algún highlight para la opinión popular. Porque por ahí a Matas Buselis no lo conoce nadie y hoy los que lo vieron dicen ¿Quién es este pibe? Ah, juega a la G League. Ah, va a ser top 10 del draft. Bueno, ya el nombre está en la retina de algunas personas como nosotros que nos gusta el básquet y quizás, bueno, en mi caso yo ya lo conocía, pero digo, gente que no sigue. En el inconsciente colectivo general. Claro, la NCAA o la G League. Y hoy conocieron a Matas Buselis y dijeron, hey, che, este chabón es interesante. Bueno, hasta ahí lo que fue un poquito del viernes. Mañana para mí, y lo charlamos un poco en off, es uno de los días más importantes para WWE porque es el día de los entrenamientos abiertos y ustedes dirán ¿Qué vale o cuánto pesa el entrenamiento? Bueno, esto es otro de los temas, superposición. Mientras se está entrenando, por ejemplo, el equipo del oeste, bueno, el equipo del este hace atención a la prensa y viceversa. Hay una dinámica bastante picada. Yo, honestamente, ni en el mejor de los sueños creo que vamos a tener un mano a mano. Pero dejo un interrogante para la tarde. Para la tarde del sábado quizás pueda pasar algo bastante épico, no lo sé. Bueno, pero de todas maneras va a ser nuestra oportunidad de venir en cancha a entrenar a Anthony Davis, a Linochet, a Diokic, a todos los jugadores. Bueno, a Dejani tuvimos sobredosis esta semana, pero vamos a ver a todos los monstruos a entrenar por primera vez. A Kerry, yo no lo conozco, por ejemplo. Claro. A Luca. Sí, sí. Así que va a estar muy, pero muy bueno. Y también vamos a entrar a esa famosa sala grande que es una cancha auxiliar en donde ponen todos los estrados de prensa de cada jugador. Y ahí quizás alguna preguntita en grupo, digamos, de conferencia podemos robar. Yo tiro. Viste que yo tiro. Vamos ahí y vamos a ver qué sale, pero esténse atentos. Gracias a Fabricio Berto, que nos prestó la habitación para tener las valijas. Gracias a Seba por su calidez. Gracias a Leo por su amistad. Gracias a Ernesto, al coach Morales. Estuvimos con el coach viendo el partido. Estuvimos con el coach, con Álvaro Martín. Bueno, todo este mix de cosas se lo vamos a tratar de dejar para el domingo, para tratar de charlar un poquito con cada uno para que no sea eterno. Así que de mi parte podemos bajar la presión a la puerta. No, mucho más chicos. Mañana nos tuvimos que levantar temprano y solitamente yo quería dormir un poquito más. No es sábado. Vas a dormir ocho horas, es un lujo. No tengo que ir a la feria a comprar verduras como si estuviera en Buenos Aires. No, no hay la feria en la ciudad. Es un lujo que puedas dormir ocho horas. Bienvenido a la hosta. Esto ha sido todo por hoy. Y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si quieren saber algo en particular no duden en comentarlo acá abajo en los comentarios del canal porque leemos todos los mensajes, podemos responder todas las preguntas y hasta nos pueden dar alguna idea de algo que quieran que mostremos en el video de mañana o pasado. Así que sin problemas. Si algo les despierta duda. Alguna gente pedía precios del store. La verdad que los precios no los quieren ni saber. Son carísimos, son picantes. Por eso tampoco los andamos diciendo tanto. 165 dólares en una camiseta. Por ejemplo. De las que van a usar el domingo. Sí. Así que no, ni se preocupen por los precios porque se van a sentir muy mal. Así que sigan intentando ver qué día hay descuento del supermercado como voy a hacer yo cuando vuelvo a Buenos Aires. Amigos, gracias y un abrazo de triple sobre el chicharro. Chau, chau. Chau, chau.